A mí también me han robado a la calle, un trateguero y todo eso. Y también me secuestraron, yo fui secuestrada. Entonces, la seguridad de los últimos años para acá, para mí ha mejorado. Yo he visto que ha mejorado, no era como antes. Pero también fue ese posible. Empezó con los secuestros, fueron muy pesados. Solo no me voy a decir que no, porque mi hermano fue uno de los primeros que fue secuestrado. Y entré en los paisanos que en ese momento hubo una migración muy grande de la colonia de China-Venezuela. Pero es en vista de... Fue la educación, viciosos, gente viciosa. Pero eso mejoró mucho y yo estoy consciente que fue gracias al gobierno de Venezuela que también me acordó. A cambió a mucha gente que es paisana, porque no voy a decir que no voy a decir que no soy chica y no voy a decir que no soy chica. No, que Venezuela es insegura, pero si ustedes siguen sitiando, que es insegura, y donde nosotros caminamos hacia afuera, va a seguir, no va a haber un cambio. Vean, yo de verdad, mucha gente me decía, ¿y tú trabajas esta tarde? Porque si nos falta concierto, yo trabajamos esta tarde colaborando con Venezuela en casa. Muchas veces me preguntan, ¿pero para qué? Si uno es una persona que busca un problema y trata de evitar las bebidas, pero de verdad, si la seguridad ha encontrado, en Estados Unidos tengo amigos que se han mudado para allá, y viven en un edificio electoral, desvalidado del apartamento completo, ¿por qué se puede hablar? Está en Estados Unidos. En todos los países yo creo que hay inseguridad, pero hay que saberlo un poco controlar. Y la seguridad, ¿qué hubo aquí en los secuestros? Lo voy a decir que fue iniciado ahí, después fue en el protocolo. También el cuerpo de seguridad de Venezuela trabajó muy duro en la plataforma. No sé si lo sabemos, pero ahorita no sienten que, pero necesitamos también colaboración por nosotros mismos, de apoyarnos. Entonces me encuentran lo que dice el vicepresidente de la charla. Solamente a los representantes que fue elegido, como presidente de cada estado, la comunidad de Venezuela es un representante. Porque ellos no son los que son contactos con el gobierno, no nos hablan en español la mayoría. Entonces escoge que es un representante, que es por eso que está un directivo de cada estado, que es un representante que le levanta la cara y le presta el apoyo. Pero para eso es un representante. No es para tomar fotos de consejero. No es para tomar fotos de fadera. No, no es para tomar fotos. No es para tomar fotos de conocidos de los servicios. No es para tomar fotos, no es nada, porque nos ha umbrida那 cinco antes de darle atención a suétでも und viva toda esta escual問a. No hacemos nada. Trabajar, eso es lo que son, pero hay muchos gestores y cuerpos de las instituciones que han tenido como gestores que no apoyan con algo y tipo de negocio. Se le ha sido difícil negociar. No está, le ha sido difícil. Yo contaba termino a través de un público. Pero lamentablemente me lo cambiaron. Me llegó después, porque pusieron muchas trabas, porque se hizo un gran terrible edad. Hubo hasta una regulación para todos los extranjeros. Y hay más extranjeros que están casados con el Zona. Hay extranjeros que están casados con el Zona. Tienen hijos, como tiene papeles. ¿Por qué? Porque se han puesto una traba. Una traba. Motivo de un interés. Entonces, muchos también me atacaron. Cuando yo hice eso, claro, lo que no les convenía que yo hiciera es un trabajo social. Para hacer, para dar apoyo a los jóvenes. Como dijo River, somos personas. No duele. Y todos los que están ven aquí también es duele. ¿Por qué le duele? Porque ya que emigraron a Venezuela, es reducir la zona de la zona de la ciudad de Chile para ser una zona de la ciudad. ¿Para qué? Para obtener un nuevo futuro. Ya tienen sus locales, sus deposos, sus viejos, sus hijos aquí en Buenos Aires. Y si nos duele, nos duele mucho lo que pasa aquí, la queja de los paisanos. Yo creo que no es por la seguridad. Yo creo que es una oportunidad de participar y tomarnos en cuenta que hubo estado. No venga a un chino. Mira, vamos a ver que este chino que este chino no lo sabe nada. No, dale una oportunidad, como usted dijo ahorita, con una charla, una cordial. Mira, que es representante, tú vienes a extorsionar de todo. Nosotros, sí, no todos son conocimientos de la ley que se aprovechan de eso. No todo el mundo tiene un abogado bueno, que nos ayuda, que nos asesora, todo y siempre lo tiene. Madurín está tratando de aprender. Él es chino, él no nació aquí. Él renunció a la pasión. Me voy a decir la pasión personal. Entonces, yo creo que es eso. Yo creo que podríamos acabar con la versión que empezábamos de ir a negocios, negocios como medida que le llegan. Pero son los mismos, no son los mismos de institución. Van con su modelo. Van y le dicen. ¿Cierto o no? Me ha echado una cuenta allá. Tía, que yo tengo como subdeno, que trabajó una lista de precios desde el año dos mil... ¿Cuándo? 2018. 2018. Estamos en 2021. Exacto. Con una lista de tarifas reguladas, de unos productos de alimentos. Del 2018. No, que eso está regulado así, pero hay que vender puestas, facturas. Pero a mí que los entienden tanto y los paguen, son facturas legales. No, no, pero eso está mal. Tienes que venderlo así. Pero voy a terminar si yo lo pagué tanto. Y con fuerza se defiende. Son cosas que de verdad hay que modificar y hay que controlar un poquito. Hay que tener más concejales chinos y hay que tener más diputados que están chinos. Hubiéramos, hubiéramos cuatro de acuerdo y también uno de los diez. ¿Ah? Hubiéramos allá de esto, de lo mismo. ¿Ah? Sí, como el presidente, había dicho hace años. Y me tiene un conjunto de participación del mercado. Yo lo que sé. No es fácil. No es una obligación, una responsabilidad. Yo participo, pero no lo que soy. Yo grabo lo que afronté porque yo soy de Pesús. No es que soy de Pesús. Yo soy de Pesús. Muchos me preguntan por qué soy chavista. Yo le digo, yo tengo mis motivos y mi manera de poder. Yo no sé porque vivo de Pesús. Y me da, yo no lloro, yo saco. Muchos dicen, no, ¿qué? Yo conozco muchos opositores oportunistas. No sé o el que yo aquí me entregaba los cheques en cuarto. Cuando el presidente dijo, vamos a darle 70% a los empresarios, y yo fui contratista para que no estuviéramos a recibir el 70% del cheque y se iban. Y nosotros no estábamos a seguir nada más. ¿Qué vamos a hacer? El dinero se lleva por eso. No es porque muchos buscan. No. Toda mi familia es igual. Mi papá, mi mamá, mi papá. Mi papá firmó hasta mi papá. Se tenía que comandarte chavista. Yo fui a las marchas. Yo fui a las marchas. Yo fui a las chavistas. Mi papá me regañaba. Me regañaba. Me regañaba. Me regañaba. ¿Cómo así tú vas a volver? Pero mire. No la regañé tanto. No se la ponga roja. ¿Cómo se la diga? No. 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 De verdad con mucho orgullo yo tengo esta misión de trabajo. Que estamos tolgados. Y lo hago. Por eso. Por eso que de verdad es, es una oportunidad de ellos. y que tengamos una oportunidad de voz y de voto y a ver si somos considerados respetados como los árabes aquí en Venezuela pues vamos a participar de la juventud de la juventud vamos a ir sacando nuevos integrantes polímpicos, nadie se va a ocupar pero puede llegar de tiempo gracias